Música El puesto mío fue quitado porque estaba en un lugar que no era el adecuado que hay en las vías públicas de la interamericana. Entonces de ahí se dio porque no habían los complementos que ocupamos y no habían permisos de sanidad. Entonces decidimos coordinar con diversas instituciones que tienen que ver con el tema de mujer, que tienen que ver con el tema de situación social, que tienen que ver con el tema de capacitación para lograr hacer un proyecto integral donde se reubicaran y que además aprendieran a cómo debían trabajar para hacer más seguros los alimentos que vendían. Música Les doy las gracias al señor presidente de la primera dama, al don Víctor, que nunca nos dejó de dar el apoyo. Y don Víctor me lo prometió a todas que nos iba a apoyar hasta las últimas. Y eso gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de seguir adelante. No nos hemos sentido defraudadas, nos sentimos orgullosas. Orgullosas. Mapa de obras. Busque. Vea. Compruebe. Mapa.presidencia.go.cr Mapa de obras. 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 ¡Gracias!